hola querida comunidad bienvenidos a mi canal soy la maestra diana fernández y feliz de saludarles nuevamente para continuar con el vídeo número 5 y con este terminamos este traje hoy nos toca ya terminamos la blusita en el vídeo anterior ahora vamos a continuar con el pantalón aquí lo me llevé de tarea ponerle el tricot a una parte solamente porque es es un poco más gruesa la tela pero si es una tela que es más sencilla más ligera le ponen a las dos piezas aquí lo tengo lo que voy a hacer es coserle esta parte nada más la esta parte va a ir metida en el costado lo que voy a hacer es coserlo se va a coser de todo esto pero primero le coso en la parte de arriba le doy piquetes y le doy una costura de carga pero le costó un centímetro y ya los veo en la máquina para enseñarles cómo le costó todo así este aquí ya tengo cosido un centímetro ahora le vamos a dar piquetitos aquí le damos piquetitos miren qué chula estas tijeritas están bien bonitas y las cuentan las encuentran en mercado libre pero miren qué bonito pica para este tipo de de este piquetes me gustan así chiquitas y pican muy bien ahí está ahora sí vamos a dar costura de carga lo tengo así y le vamos a dar la costura de carga le vamos a dejar este que está con tricot encima y la vamos a hacer de este lado la costura le vamos a librar aquí tres centímetros porque después debo de coser allá de aquel lado rematamos y aquí también debo respetar 3 centímetros sí y voy a plancharle así miren ahorita de una vez le voy a ir a planchar esto y regreso salen listo miren ya quedó planchado y aquí está la costura de carga ya lo planche ahora lo que hago es recortar lo que sobra de aquí abajo así es mucho más fácil y queda más bonito más más parejito aquí ya le corto esto que sobra tiene que estar parejo por todos lados aquí también y aquí tengo que analizar si quedó bien el lado de como el como el este modelo miren tienen que analizar que esté hacia el mismo lado donde está su dibujo se dan cuenta ahí está quiere decir que el tricot se lo van a poner en la pieza de arriba así tienen que analizarlo y se lo ponen en la pieza de arriba si de por casualidad se equivocaron pues ya no ya le dejan el tricot de aquí abajo no pasa nada me gusta ponerle el firme en frente ahora sí ya que está listo ya le quito esto y ahora sí le voy a coser abrimos y ya le coso esta parte para eso dejaron sin sin costura de carga este pedacito se dan cuenta si le hubiera echado la costura de carga hasta acá entonces ya no me permite coser bonito la esquina por eso respeto tres centímetros y después le coso aquí debo de alinearlo que no me sobre nada arriba ni abajo y ya le vamos a coser aquí primero le coso aquí arriba así remato aquí a un centímetro me estoy cosiendo bien rematado bien alineadas las telas quito este alfiler y remato ahora dejo aguja adentro y ya me giro miren ya me voy para acá pero primero remate y ahora ya voy a ir alineando estas telas tienen que no me tiene que sobrar nada así lo jalo y ya le agarro aquí en medio y ahí me voy remato igual aquí alineo bien bonito dejo la aguja adentro para para este acomodar eh y no queda zigzagueado su costura y ahí está rematado y miren aquí ya recorto la esquina pero aquí me falta rematar aquí miren se dan cuenta si lo dejo así se me puede descoser tengo que rematar aquí me evito aquí un remate bonito para que no se vea así como gordo así y así aquí no es necesario picar porque la curva es este la curva es así no es invertida no es así vale bueno esto está bien ahora sí le recorto aquí analizo que esté bien rematadas las esquinas y ya lo vamos a voltear y ya lo vamos a voltear y ya lo vamos a voltear no se deja se quería ir ahí está y le voy a sacar con una aguja de máquina miren aquí con una aguja de máquina es esta le vamos a ir sacando con mucho cuidado la esquina sin que me dañen la tela eh que no saquen la el hilo de la tela aquí lo que voy buscando es la costura para que no dañen la tela ahí está listo a veces hay una una herramienta que ocupan para meterla y sacarle estas a menos de que lo hagan con una tijera que no tenga mucha punta si no lo pueden dañar esta no tiene mucha punta la tiene redondita entonces voy a sacarles solamente esta punta pero tengan mucho cuidado por eso rematamos eh miren aquí está así ahí me lo permitió pero analicen que sea una tijera sin punta eh si no lo pueden dañar ahora sí aquí ya le voy a limpiar como ya les enseñe a limpiar no me acuerdo si les enseñe en la blusa si en los tirantes verdad parece entonces vamos sacando la costura y vamos limpiando así así lo voy a limpiar lo voy a planchar y le voy a dar una costura como a la blusita se acuerdan que le di una costura con este hilo entonces se la voy a dar en todo el ruedo para que se vea igual que la blusa entonces lo limpio y ahorita le pongo el pizalienzo y el hilo para hacerle la costura así igual como lo hice en la en los tirantes se acuerdan y en la blusita así lo voy a hacer aquí lo hago y ya nos veríamos allá en la mesa listo miren que bonito quedó esto ya quedó bien este su costura de vista y listo ahí quedó en la parte de abajo le pongo azul marino y aquí la normal cuando llego aquí a la esquina dejo aguja giro y me voy para acá arriba dejo aguja giro y me voy para acá para que les quede así vamos a empezar con el armado del pantalón miren aquí tengo mi espalda que ya tiene las pinzas cosidas y planchadas hacia el costado y vamos a unir un este vamos a unir ahorita analizamos a donde va a ir la pieza porque acá estamos miren antes de empezar a coser costados necesitan analizar en qué pieza en qué parte va a ir esta la pieza está entonces va de este lado aquí está mi delantero que es este y aquí va esta pieza le debo de librar arriba un centímetro que es donde voy a coser la vista que ya tenemos cortadas y aquí lo dejo así a este antes de ponerlo le voy a remallar aquí porque ya todo lo demás está remallado le remallo ahí y lo voy a coser aquí a un centímetro dejando un centímetro arriba entonces hago eso y regreso para ya empezar a armarlo listo miren ya tenemos aquí ya está este cosido entonces ahora sí lo colocamos acá ya le libré aquí un centímetro esta pieza la puse un centímetro abajo bien alineado en su cadera y ya lo colocamos tenemos una espalda y un delantero entonces vamos a empezar a unir costados a un centímetro recuerden que no les debe sobrar ni abajo ni arriba entonces aquí me voy a ir cosiendo lo todo el costado hasta abajo aquí miren aquí que no sobre nada ya que le cosa costado entonces lo voy a abrir costuras del costado voy a coser este y el otro también de una vez para irnos más rápido cosemos este también que es el este es delantero y esta es la espalda ahí está ya tiene también la pinza cosida y planchada hacia un costado le plancho costura le coso también le voy a abrir costura y regreso listo miren ya quedó aquí la pieza y ya quedó planchado costura abierta esta pieza la van a mandar a donde pide y la costurita va abierta miren esta la mandé para allá para hacia la espalda para que porque no lo pude abrir así se forza lo deben de mandar para atrás ya quedó listo para cuando miren cuando quede por el derecho quede así bonito y vámonos rápidamente con las entrepiernas miren aquí tienen que no le tiene que sobrar nada abajo miren aquí no sobró nada así debe de quedar me voy a presentarlo bien bonito de aquí abajo luego de arriba y lo demás lo reparten pero no les debe de sobrar nada miren aquí no me sobra nada y aquí tampoco sí ahora le costó un centímetro plancho costuras abiertas de los dos y regreso listo miren ya tenemos aquí cocidos los entrepiernas y planchadas las costuras abiertas ahora lo que voy a hacer es meter miren aquí tengo uno al derecho y uno al revés el que está al derecho va a entrar en el que está al revés lo voy a colocar así para acomodarme con el tiro hacia mí así y voy a este está al revés voy a jalar este que está al derecho así y aquí le voy a unir el tiro con así miren así entramos derecho con derecho y aquí yo empiezo con el tiro me voy a ir primero para adelante así y presento con alfileres lo voy a presentar así por dentro en la parte de adentro así y aquí deben de casar bien bonito el tiro y ahorita voy a checar cuánto tiene de cintura porque debemos ajustar la cintura miren así voy para acá arriba de una vez así en el tiro de la espalda así y vamos a medir cintura en esta parte debo de medir la cintura de la chica miren aquí voy a ver cuánto tiene ya les explico cómo le ponemos la medida miren la chica tiene de contorno de cintura tiene 78 pero aquí debo de colocar la mitad medir la mitad pero del delantero hacia atrás aquí está mi delantero voy a respetar un centímetro y voy a ponerle la mitad de cintura tiene 78 la mitad serían 39 aquí me voy midiendo así sin estirar mi tela y voy a medirle aquí 39 aquí ya ustedes le miden la mitad de su cintura hasta donde de a veces da más acá a veces a donde de ya lo van a trazar recto vamos a corroborar miren ya midiéndolo bien es aquí miren entonces ya lo colocan ya que está bien bonito esto bien acomodado lo van a colocar así es en esta y así hasta donde me da la curva ahí debo de respetar un centímetro y trazamos recto porque ésta ya es para ajustar su cinturita ya que tienen marcado esta línea es cuando le van a colocar el cierre así aquí lo dejan atrás de donde termina el cierre porque ya respetan hay un centímetro aquí tiene un centímetro de cierre antes de iniciar el carro levantó aquí y aquí es donde termina el cierre pero debo de respetar hacia arriba 4 centímetros así y aquí les respeto aquí le voy a hacer con puntada 4 y luego con puntada 3 pero vamos a la máquina y ya les explico cómo trabajo esto y le voy a pasar estos alfileres aquí y nos vamos a la máquina listo miren aquí vamos a coserle me voy con puntada 4 aquí ya tengo aquí ya tengo la puntada 4 y vámonos aquí es puntada 4 en donde está el cierre sin rematar al principio ya me voy por la línea que acabo de hacer llego aquí y cambio a puntada 3 es el largo de mi puntada remató bien rematado y de ahí me voy a todo a un centímetro ya con la puntada 3 y me voy a un centímetro porque es lo que dejé de costura y eso deben de colocarme sino el coserme y no están robando costura por eso todo es importante que le costan a un centímetro y aquí voy en el delantero y rematamos ya que termine le voy a abrir costuras le plancharía costuras a esto así con la costura abierta y se lo pruebo bueno le voy a pensar costura abierta y se lo prueba la muchacha si tienen a la mano ahí a la chica pues se lo prueban pero descosen primero esta puntada 4 y ya lo prueban ya que le quedó bien entonces fue es cuando le van a coser otra postura aquí yo se la voy a pasar de una vez porque no tengo aquí a la mano a la chica y quiero terminarlo de una vez entonces ya si le tengo que hacer un ajuste pues ya se lo hago después aquí la voy a rematar y continúo cosiendo exactamente en la misma costura nada más de donde remate del cierre para acá así y ahí nos vamos todo hasta terminar y me voy a abrir costura con la plancha y ya nos vemos allá en la mesa miren ya quedó este ya le planche construye abierta y ya se le abre esta esta es la que quitamos lo que lo que hago es ponerla para poner el cierre para que quede marcado en donde voy a colocar el cierre así ya lo quitamos por eso no remato al principio por eso no le remato y ya quedó así es como se lo van a probar a la chica se lo ponen y ya le van a miren cuando lo pruebo así a mí me gusta probarlo así antes de poner el cierre porque luego y que más que es la espalda luego le tienen que ajustar que le queda así grande de la espalda de la cintura pues de aquí es donde se ajusta así ustedes van a ponérselo y le van a abrir una una aletilla y la otra la encima ni le colocan alfileres y alfileres así y así es como lo van a probar ahora sí ya se le pone el cierre vamos a suponer que ya le quedó bien a la chica porque aquí no la tengo espero que sí y ya lo colocamos miren aquí está el cierre el este tiene una tiene este un centro que es este donde abre el cierre lo van a colocar aquí así dejan el centímetro arriba de costura y nos vamos así prendiendo el quiebre de mi cierre me acercaste a mi amor por favor el quiebre de mi cierre tiene que ir exactamente el centro de mi cierre tiene que ir aquí con el quiebre miren así este vídeo ya se los tengo grabado grabé un vídeo especial de cómo colocar cierre invisible en telas firmes como esta y en telas con expandex entonces se los voy a dejar en descripción y lo checan por favor porque ya ahorita voy a poner el cierre para colocar rápidamente la pretina pero ahí les explico exactamente lo que estoy haciendo ahorita nada más ya les quebré la tela para que ya sepan que hasta ahí va a llegar miren entonces este último va aquí ya me vine prendiendo desde arriba y ven como los prendo nada más pellizcan el cierre así y lo iban a ir van 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 a ir de este lado pero todo este procedimiento se los explico en el en el vídeo que les voy a dejar en descripción ustedes continúan poniendo el cierre y ya nada más regreso para este poner vista les parece entonces pongo cierre y regreso listo miren qué chulada ya quedó el cierre aquí está miren bien bonito ya cuando ya ahorita que vaya a la máquina recuerdan que le coso aquí la colita le coso de lado y lado con el pie para cierre normal eso ya se los muestro en ese vídeo que les digo que se los voy a colocar ahí en descripción se los voy a poner en los cuatro vídeos para que ustedes lo localicen luego se van a descripción y ahí tengo este el vídeo sale ok bueno nada más entonces ahora sí vámonos con la aquí le quito y vámonos a la vista rápidamente miren qué bonito se ve ya de este lado con su pieza miren qué chulada ahí está ahora vámonos a la vista miren aquí estamos ya te recuerdan que los piquetes los tengo encostados y encostados y tengo el piquete de donde va el cierre miren aquí está voy a coser esto es la aquí le voy a coser en el centro que es el centro del delantero después lo abro y le voy a coser aquí la el costado le ponemos un costado de este lado otro costado de este lado los costos a un centímetro les costó un centímetro en la parte de atrás plancho costuras abiertas y le remayo toda la parte de aquí abajo sale entonces lo hago y regreso listo miren ya están cocidos los costados aquí hemos sido el centro y remallada de la parte de abajo sí ahora sí vámonos a colocarla todavía no paso la espalda se dan cuenta de la vista aquí tengo mi pantalón lo pongo así derecho con derecho y colocamos a esta pretina le llamo pretina deportiva que va por dentro sí o pretina de vista y emparejamos un poquitito listo nos vamos a coserle aquí a un centímetro aquí caso primero el centro luego me voy aquí al costado aquí es donde dejé mi paso que dejé un centímetro mi pieza dejé un centímetro ahí debo de coser junto y de ahí me voy para atrás miren aquí está la parte de atrás y me voy así abro mi cierre y me voy así para el hito como es un cierre invisible que es de plástico pasan perfecto con su máquina no pasa nada voy a rematar y me voy conociendo todo el ruedo a un centímetro se dan cuenta que da perfectamente todo todas las piezas ahora me voy hasta acá igual abro mi cierre abro así y tengo que colocar mi vista encima así y me voy a cazar este igual costados y queda perfecto se dan cuenta a un centímetro lo voy a coser coser lo voy a picar y les digo cómo voy a hacer costura de carne miren aquí ya se le da piquetes en todo el ruedo ya que está cosido a un centímetro todo le pico todo el ruedo y regreso miren ya le di piquete todo en todo el ruedo como a un centímetro centímetro y medio más o menos le van dando piquete voy a respetar tres centímetros del cierre hacia acá y voy a empezar la costura de carga así como trabajamos costuras de carga que ya les he mostrado con la costura hacia la vista le voy a rematar y voy cosiendo todo todo esto cuando llegue del otro lado igual voy a respetarle tres centímetros en la esta hacia allá igual le respeto tres centímetros y este y ya después lo voy y lo plancho así sale y ya ahorita les digo cómo voy a encajonar la parte de aquí miren aquí ya está cocida la costura de carga entonces esto ya ahorita lo voy a ir a planchar pero antes quiero enseñarles como encajón o esta parte bajo mi vista por eso respete estos tres para poder conocer bien bonito de arriba hacia abajo así miren le puse aquí el pisa lienzo de para poner sierra normal se acuerdan que tenemos izquierda y derecho ahorita le puse este remato arriba junto al cierre me voy a ir conociendo miren aquí está mi cierre y le voy conociendo alineé bien las telas del costado ahí está y aquí en la esquina debo de checar que esté bien rematado si le faltó remate entonces le remato pero luego remato con el otro pisa lienzo porque con este no me lo permite bueno como que se brinca porque está muy delgadito entonces aquí vamos de este lado lo voy a voltear y lo voy a hacer de arriba hacia abajo ya para no cambiar pisa lienzo de recuerden que se hace de arriba hacia abajo alineando bien las costuras y aquí lo hago junto a mi cierre remato tenga mucho cuidado con los dedos porque éste está muy muy al aire en la aguja así y ya remato aquí donde termina mi vista y listo ahora si cambio pisa lienzo remato aquí y ya los veo allá en la mesa ya tenemos aquí rematado le voy a cortar así por eso es importante que rematen bien recuerdan verdad por eso siempre les digo que deben rematar bien tanto así como acostadito así ni tan cerquita ni tan lejos y ya esté lo volteo para ver si no quedó desfasado porque si queda desfasado tiene que alinearlo y aquí ya lo volteo así miren qué chulo y ahí queda encajonadito ojalá viene el cierre así y volteamos y aquí dejaron ahora subo el cierre y debo de checar miren aquí quedó bien bonito la parte del revés y aquí está por el derecho entonces analizamos que no haya quedado desfasado ahí quedó aquí le déjalo tantito esta que es la que quedó más adentro y listo miren ahí quedó aquí lo tengo que ir a planchar ahora sí ya lo plancho miren qué chulo ahí quedó lo voy a planchar nada más le voy a sacar un poquito más ahorita la parte de este lado para que ya quede como esta lo plancho y esto se le cose a mano aquí esto que es la vista se le cose a mano se le cose a mano aquí donde está la pinza así como se le cosió la vista del otro se le cose a mano aquí también en el centro para que ya queda entonces lo voy a planchar le coso eso y regreso para decirles lo que sigue de una vez voy a irle a remallar el dobladillo de aquí del de aquí de la parte de abajo del pantalón le voy a remallar y le voy a subir a máquina le voy a subir 4 centímetros porque lo veo muy largo le subo 4 centímetros a máquina y regreso miren aquí les voy a enseñar cómo le hago lo del dobladillo si quiero que tenga cuatro de dobladillo ahí se va a ver bonito con 4 bueno le dejamos 5 les parece entonces si son 5 le vamos a dejar 10 10 a este se lo voy a hacer a máquina porque es una como muy informal sale este entonces por eso y le voy a poner la costura con el color de chedron le marco 10 y después le plancho 5 centímetros así 5 le paso la costura en color este mezclilla bueno el color chedron perdón lo costó y ahora sí regreso para para enseñárselos miren qué cosa tan preciosa ya quedó de aquí le bajé 3 centímetros ya quedó bien firme esto aquí lo colocan bien bonito así y ya le cosen los botones a que agarre la parte de abajo ya están cosidas sus vistas ya está listo su dobladillo miren qué bonito quedó y listo se lo vamos a poner a la chica aquí tengo una muchacha que no es de ella pero pues nada más para presentarse los puestos para que vean cómo le queda listo miren qué bonito se le ve el traje a la chiquilla no es de ella le queda muy largo a ver alúmbrale los pies para que vean cómo le queda de largo pero miren quiero que vean la amplitud de la pierna está bien bonita me gustó como le quedó pero pues ya a la altura normal pues ya le quedaría bien bonito pero miren le quedó bonito de la parte de arriba sus tirantes y así como le le hicimos lo del lo de las costuras quedó perfecto a ver le vamos a mostrar la espalda listo miren ahí está la espalda la cadera y la cintura le quedó muy bien a esta chiquilla le queda un poquito grande la blusa pero pues ya como no era de ella las tirantes si quieren se los dejan hacia esa distancia o los pueden hacer un poquito más adentro pero miren se vio bien bonito con el cierre de chamarra y le entró perfecto la el trajecito a ella listo pues entonces miren ahí está ese modelo hermoso en si aquí terminamos este vídeo estos vídeos si te gustó el vídeo te invito a que le des me gusta nos compartas y te suscribas a nuestro canal y así lleguemos a muchas personas que aprendan esta labor tan bonita gracias nos vemos en el siguiente vídeo